Hola, mi nombre es Joshua, tengo 10 años y vivo en Las Guido. Lo que más me gusta hacer es jugar con Legos. Hago casas, carros, edificios, toda una ciudad de Lego. Me encanta jugar con Legos porque hacen volar mi imaginación. Puedo crear lo que se me ocurra. También me gusta jugar con mi tablet. Y adivinen qué juego, Legos. Ya he salido varias veces en tele y he hecho anuncios para la escuela. No tengo ninguna mascota, pero quiero tener un perro Basset Hound. Si es hembra le pondría Vicky, si es macho le pondría Mike. Cuando vengo al parque de versiones me gusta montarme en el Pacuare, pero al que más le tengo miedo es a la montaña rusa. Canto canciones en inglés porque me va muy bien en esa materia. Mi comida favorita son las hamburguesas, el pollo, las patatas fritas, los camarones y la lasaña. Y salgo muy caro también. Cuando sea grande, quiero ser doctor para curar a mis papás cuando se enfermen. Si quieren salir en RG, escriban a este correo. Chao, yo me quedo aquí jugando.